Con esa podemos tocar acordes mayores y dominantes con esto Entonces llamémosle 1, 2, 3, 5 ¿Cuántas combinaciones hay de eso? Hay muchas empezando con el 1, entonces sería 1, 3, 2, 5 1, 5, 2, 3, 4 Hola que tal, soy Miguel Ángel Villafuerte, músico de la Ciudad de México y esta tarde estamos aquí en el corazón de la ciudad, en el centro histórico Estoy con uno de los mejores músicos mexicanos que conozco Alguien que ha trabajado y ha tocado con artistas como Pepe Aguilar, Christian Castro, Lila Downs, Fobia, Jimena Zariñana e infinidad de músicos y bandas en la escena nacional e internacional Un productor, un músico de sesión que cuenta con más de 50 créditos en grabaciones y que actualmente es bajista de la mítica banda nacional de rock, Aguares ganador de dos Grammys y que anda estrenando su disco In the Voice y Marco Rentería Gracias brother, tremenda presentación brother no sabía si meter la cabeza como a las cruz Gracias brother, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marco Mucho gusto Quisiera empezar esta plática con el objetivo de tener claro el hecho de que es muy importante estudiar la música en cuanto a teorías, un feo, armonía, tu técnica y tu instrumento pero considero que también es muy necesario que escuchemos la voz de la experiencia en este caso tú, que podamos aprender de ti y estar preparados no solo para las situaciones musicales sino la vida del músico en el día a día Entonces yo quisiera empezar preguntándote o pidiéndote que me cuentes cómo fue tu entrada al mundo de la música Yo sé que tienes otra carrera, es completamente diferente y totalmente alejada de la música pero quisiera que me contaras qué fue lo que te llevó a decidirte por la música y no por otro tipo de vida Claro, son varios factores quiero pensar que en primera instancia mi papá es músico entonces genéticamente ya había ahí una información Tuve la fortuna de que el hermano de mi mamá me cuidara un tío Alfonso Barco él era adolescente en ese entonces cuando yo tenía 4 o 5 años mientras que mi mamá trabajaba y entonces afortunadamente, gracias a Dios mi tío escuchaba a Rimer Soledka Palmer, Rosh, Camel, Gentle Giant, Tremiata Formel de Marconi uff, muchas cosas obviamente todo el rock clásico, Grand Funk, Radio Road, Let's Settle etcétera, etcétera, hasta cosas más pop como después The Police mucha, mucha música entonces yo crecí viendo a mi tío simular que tocaba la guitarra de aire y escuchando esa música también escuchamos música un poquito más fuerte como Scorpions en ese entonces Iron Maiden, en fin entonces, en retrospectiva creo que mi tío, a pesar que mi papá es un musicazo y que después, más adelante él me ha influenciado muchísimo y me ha dado una de las mejores clases no directamente, pero simplemente escucharlo mi tío fue yo creo el que me pasó esta fecha de la música y bueno, este, intenté tomar algunas clasescitas ahí en Yamaha en mis urgentes, me dieron una clase de piano, la semana tembló el tembló en el 85, se acabaron las clases de piano luego me metí, por mi cuenta escondidas una clase de guitarra en Yamaha me enseñaron las mañanitas, ahí en la Coxpa mi tío me regaló un requinto, mi mamá me lo rompió la cabeza este, en fin, muchas cosas y después, ya estudié otra cosa estudié aeronáutica estudié aeronáutica, la cabé sacé mi licencia en Estados Unidos y mientras que trabajaba, me compré mi primer bajo y tuve la fortuna de, en un lugar que se va al fin del mundo conocer a Don Cruz excepcional, bajista mexicano que los conocemos nos hicimos cuates y a la vez fue el primero que me empezó a compartir muy amistosamente siempre estaré agradecido con él y un día me fui a ver tocar el hábito, un lugar que estaba en tuya acá él estaba tocando con Mila Damos y lo fui a ver y entonces en el intermedio platicamos un poquito en el descanso, en el break, en el show y le dije que estaba medio triste porque ya me daba clases entonces se acababa de todo como podía le dije que estaba un poco triste porque me iba a ir a Tijuana a trabajar en mi carrera, etc, etc y él me ofreció una chamba voy a profundizar un poquito ahí hay que disfrutarlo no son las metas no es la fama no es la aceptación es el camino o sea, es disfrutar esto no es para todos desde luego que todos los seres humanos seres humanos tenemos habilidades unos tienen más habilidad desarrollados de algunas partes del cerebro y permiten que su memoria sea mejor otros son más hábiles otros tienen un mejor oído otros tienen un oído absoluto un oído obsoleto ¿entiendes? unos tenemos que trabajar el doble para alcanzar a aquellos que son genios no importa el triple, el cuadro pero lo que realmente importa es disfrutarlo que tú lo disfrutes porque cuando tú estás haciendo lo que disfrutas eso se transmite y lo puedes estar transmitiendo a una persona o a más y la cantidad no es importante sino la esencia de lo que estás haciendo el chiste es que lo disfrutes que disfrutes ese momento de estar en tu recámara aunque no te esté viendo a nadie y que tú estés ahí y que no estés deseando estar en ningún lugar ya con eso somos muy afortunados todo lo demás es una consecuencia de ese momento pero si tú crees que la felicidad te la va a dar estar en un escenario o estar subiendo y bajando de un avión o estar subiendo en la tele o ser famoso o tener miles de views en YouTube personalmente yo creo que eso es una cosa absurda digo algunos lo 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 hacemos porque es parte de no vivimos en una cápsula yo no estoy en contra de todo ni ni estoy recluido en una montaña voy a tocar para mí nadie va a escuchar lo que toco desde luego que soy un ser humano y tengo vanidad y y tengo una parte de mí que quiere ser aceptada y reconocida como es humano pero pero pues sí yo por ejemplo me dedico a la música al 100% y de eso vivo desde hace 24 años a veces muy bien a veces no tan bien pero siempre bien en cuanto a emociones y en cuanto a satisfacción personal y y de eso vive mi familia entonces me he tenido que ir modificando y y y moviendo conforme a mis valores hubo un tipo que era más joven y sí me emocionaba andar de gira por Centroamérica eso es la América los aviones Estados Unidos y Europa y bajar y subir y bla 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 y traer feria y ser como un músico de modita y el aceptado y todo eso lo viví lo suficiente para darme cuenta que eso no era nada que eso no era lo que yo quería ser como músico entonces ahorita estoy un poco alejado de eso y trato de tocar cuando la gente me respeta y me dejan ser yo entonces eso me pasa ya con gente como Jaguares por ejemplo que ya me dejan ser yo y eso está bien padre pero si no voy a tocar con algo así de profundo pues mejor este mejor me quedo en mi casa y doy clases ahora estoy empezando a depurar un poquito y a organizar todo lo que aprendí de distintos grandes maestros en primeras clases como Agustín Bernal que le he dado una o dos o tres clases pero lecciones así de por vida y yo como por ejemplo no pude ir a la escuela intenté meter la escuela si eso ya era demasiado tarde o ya tenía yo otras cosas o ya vivía yo por mi cuenta y tenía que pagarme mis frijoles mis agujetas mis teños mis discos mi blues todo entonces o era trabajar o meterte en la escuela entonces pues he aprendido en el proceso de trabajar por eso respeto mucho el oficio no no minimizo ningún tipo de música obviamente hay música que me gusta más que otra pero básicamente es disfrutar el camino hacerlo porque te gusta si te gusta a ti ya lo demás es ganancia ya sea lo que sea reconocimiento dinero no dinero eso está padre no está mal pero lo importante realmente importante es que a ti te guste tocar entonces eso es lo más importante quisiera que me contaras una experiencia buena que me imagino que no seren miles pero también una difícil porque obviamente no todo puede ser o negro o blanco y en el caso es una experiencia difícil para ti como músico cómo te sobrepusiste a eso cómo saliste adelante cómo qué te motivó a seguir adelante porque me imagino que bueno varios de nosotros hemos sentido como ese momento de frustración o de querer tirar la toalla en algún punto de la música cómo cómo saliste se sigue sintiendo se siente todos los días yo por ejemplo hay un bajista ahorita que se llama David Camarda es un italiano yo lo escucho y es un artista increíble y una parte de mí dice wow ya no toques pero otra parte de mí que gracias a Dios es la mayoría me dice no pues tú sigue tu rollo tú eres tú y síguele y síguele y ya no son competencias no es un trabajo entonces yo creo que sentir esa ligera frustración es bueno porque eso si lo canalizas bien es un motor y te mantiene humilde y te mantiene con ganas de aprender cuando no no creo que una cosa que es de lo peor es ver un músico soberano que cree que ya no tiene nada que aprender que ya está por encima de todo a mí no me gusta eso de hecho yo me alejo mucho de la gente hay gente que que lo hace así porque son inteligentes y de eso se valen para subsistir y está bien son truchas pero no son son inteligentes más no sabios no buscan la sabiduría entonces está bien no venimos aquí a juzgar a nadie pero momentos difíciles hubo varios bastantes gracias a dios aquí en la ciudad de méxico hubo bastantes pero hubo dos así que me marcaron mucho y los tengo muy presentes no voy a decir nombres ni nada pero hace falta que una vez estaba en clase con Aarón y le hablaron y él no podía y entonces me recomendó a mí entonces la persona dijo ah sí, sí, sí mi teléfono pidió y luego estaba con Agustín como a los tres cuatro días tomando clases con él también le hablaron a Agustín y Agustín tampoco pudo y también me recomendó el chiste es que no les quedó de otra más que hablarme a mí entonces ya no había recomendado a Agustín ni a Aarón entonces fui y era acompañar a una cantante que tocaba la flauta y no había batería no había piano y saxofón y entonces yo le dije a Agustín oye, ¿qué onda? sí, claro que puedes y no te hubiera recomendado me acuerdo que Agustín me dijo tú vas a tocar tus walking bass con los arpegios con cromatismos ascendentes descendentes entonces solo vas a tocar la melodía y te vas a preocupar por tocar el tiempo y las notas que son eso es lo que tienes que hacer y si haces todo y si haces eso nada más nada más ya estás en el trabajo y eso es lo que estoy enseñando y es lo que sabes hacer y yo sé que lo sabes hacer y lo puedes hacer si no, no te hubiera recomendado y dije ah, bueno, pues me dio ánimos, ¿no? fui al ensayo y en el ensayo bien bien y a la hora de la tocada uff terrible o sea cambiaron de tonalidad las rolas me sacaron los papeles que en mi vida había visto escritos con pluma con serpientes con escape y escaleras con horribles un sistema consciente con pases y otros por acá y pachas no, son unos laberintos muy malo y este me acuerdo que me acerqué por lo menos ya hubo un momento en el que ya no supe ni nada ya la verdad estaba yo tan nervioso pero pues ahí seguí y dejé de tocar y me acerqué a la venta mano izquierda del pianista y el pianista se hizo así así como que no hubiera que estaba o sea duro y el saxofonista Alejandro Campos él sí lo voy a mencionar porque él me ayudó llegó y se me puso un frente y me dijo a ver tranquilo y me dijo escúchame escúchame toca conmigo no te preocupes relájate y empecé a tocar y empecé a tocarme el camino la progresión la armonía así completamente nítida y entonces me eché todos los dos sets palomeando con él con pude con mi oreja porque ya había cambiado todo y entonces ese trabajo era para tener tres o cuatro días tocando en un hotel iba a ser un hotel entonces obviamente me poncharon hace rato que me poncharon tenía un MS que me había vendido Agustí en su estuche y un Dallin Kruger de su cosita se me ve así en una lucherita ese fue ahí por el periférico suyo y mi abuelo que me fui y en vez de subirme al taxi luego no tenía carro caminé como una hora sobre el periférico a las dos de la mañana y luego iba yo llorando así de rabia de rabia frustración o sea puf pero ya para cuando agarré el taxi ya llegué a mi casa el otro día ya con más lucidez me sirvió mucho porque me puse a estudiar y dije no esto no van a poder yo tengo que poder y entonces le revertí la energía y me puse a estudiar 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 años después volví a tocar con algunos de ellos y ya no puedo decir lo que pasó pero pero está bien otra también una vez me mandó a su libro a un lugar que se llamaba el Blue en la avenida de La Paz ahí se tocaban tres sets de jazz y entonces yo conscientemente había ya dejado de tomar clases con Agustín porque a mí me gustaba mucho el fretless y el eléctrico y en el contrabajo pues es posición de tres dedos y yo estaba con cuatro dedos etcétera etcétera entonces dije no, puse el eléctrico primero o sea a mí me gusta el eléctrico entonces pues me acuerdo que llegué y desde la entrada uno de los maestros de la superior y un baterista pues ya nada más me habían visto que llegué con bajo eléctrico y se estaban burlando no había ni siquiera sacado el cable entonces ya ya estaba yo ponchado y eran tres sets entonces dije uff auxilio pero me aventé y pues en efecto me hace cuenta que su cometido era ponchado así como como Strike One Strike Two Strike Three Out uno, dos, tres out o sea la primera rola creo que fue Cherokee y luego empezaron con Countdown y Giant Steps y Donnelly o sea púenles de las duras y rapidísimas entonces pues yo no podía no estaba preparado para entonces y ahora que ya estoy más grande puedo comprender que ellos querían tocar eso porque ellos ya lo podían tocar tal vez no me lo toco tan personal pero el momento fue muy duro para mí porque pues sí me pocharon me pocharon como diez veces en cada set pero no me doblaba no me doblaba entonces lo mismo otra vez me regresaba a mi casa y estudiando una lío hasta que la podía pero estoy creando hasta que la tocaba más rápido del disco o sea una obsesión yo creo que algo yo creo que algo de lo que más me gusta de ti como persona además del trato humano es la madurez musical que tienes y que cuando escuché tu disco me movió la cabeza al menos puedes hablar un poquito de lo mejor es tu disco sí pues es un disco que nació a lo largo de 20 años muchas vivencias generalmente algunos momentos de unos puntos de quiebra así duros melancólicos de tristeza en mi vida relaciones finales de fin de relaciones o cosas y entonces me iba al bajo y empezaba a tocar y de ahí se fueron armando esas composiciones este lo grabé tuve dos intentos antes de este disco uno de ellos aquí en México y quedó muy bien lo grabé con Giovanni Figueroa en la batería Panchito Melo que es mi brother en la guitarra increíble todo lo que tocó teníamos a Blair Leiter un saximonista de Nueva Zelanda que andaba por aquí que tocan impresionante y tenemos a Fito Dennis que es un amigo tocarista mío que es pianista pero no tanto de jazz como productor sonidos esa onda a mí me gusta mucho ser obvio y quiero comparar el grabar que era increíble de hecho en algún momento lo voy a sacar cual cual como es hay que hacer algunas ediciones y mestrado y eso y meterle feria este me gustó mucho me gustó mucho pero cuando me fui a vivir a Los Ángeles la última vez este empecé a tocar mis papeles con distintos músicos de la escena de Los Ángeles y fue como un proceso de un año de escuchar como sonaban pero no tanto desde el punto me intenté salir de la parte del ego y de la admiración de la complejidad y dije bueno ¿por qué hablas la música? por lo que sientes cuando la escuchas entonces clávate en escuchar y en percibir lo que sientes cuando toca ese músico ya sabemos que todos son unos perros o sea me tocó tocar con muchos músicos gracias a Dios por la suerte lo que sea gente hombres así increíbles la verdad que bien sueño me la creería pero tocando mis rolas y siempre sonaron increíbles siempre sonaron increíbles pero cuando toqué con Jimmy Bradley con Brandon Fields Cuarteto y a Barro Ruiz mis rolas por primera vez agarraron un sentido mágico se volvieron no solamente un lugar para que todo el mundo saque todo lo que sabe o una paleta de colores o un lugar donde expresar tu dominio de técnicas y de conocimientos se volvió algo de corazón entonces me acuerdo que estaba tocando con ellos y de repente sí me agrumó varias veces mientras tocaba la sencillez y el fin con lo que yo estaba tocando ahí ya la música se ahorita me derritó y me puse a corretear a Marro que es como mi tío porque pues él tocaba con mi papá hace muchos años y lo convencí y empezamos el proceso y yo me preocupé mucho por conscientemente por no hacer un disco de un bajista que está haciendo solos todo el tiempo o está dominando no tiene nada de malo esos discos yo soy fan del disco de Jack el disco de Jack es así te apabulla te aplasta toca todo armónicos dedos cambios todos son monstruos me gusta mucho Marcos Miller me gusta mucha gente virtuosa José de Gantle Jackson Steve Sualdo mucha gente impresionante pero yo quise ser ya más consciente un poquito ya más maduro después de haberla regado tanto yo creo que eso te da un poquito la madurez que ya la regué tantas veces que digo bueno pues ya no la ha sido regando entonces qué es lo que necesites hacer qué te gusta de los discos que escuchas que se escuchan las melodías que se escucha la regresión que no hay conflicto de todo el mundo queriendo sonar arriba ojo si me gustan discos así cuando oye sonar con Paul Jackson tocando esas linas yo adoro eso el mismo Jack que se limpia por todos lados está impresionante pero el mismo Jack cuando tocaba con 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 ellos lo catalizaban lo sé tocar menos entonces las notas que tocaban eran más contundentes entonces digo yo ni siquiera me atrevo a comparar con el mejor de todos los tiempos soy un ala de mosca al lado de él pero pero pues desde mi lugar con mucho cariño hice lo que tenía que hacer y me preocupé por ser bajista bueno mi propuesta no es de solista ni de virtuoso más bien de bajista entonces me voy a preocupar por el tono de mi bajo y por el interpleje y por dónde voy a meter las notas y qué voy a hacer yo como bajista para que los músicos que están conmigo se sientan cómodos y ellos sí puedan llevar esos solos hasta la estratosfera entonces eso hice y ya salió salió bien entonces eso es ese disco no hay ningún momento en el que yo estoy tirándose o ni se sienta que estoy queriendo apantallar a nadie ni nada más bien es como de composiciones hay una rola que se llama Demon Street que es el nombre de la calle donde estaba el estudio de Jimmy Bradley originalmente ese disco era de 10 temas pero Jimmy Bradley el baterista me dijo oye ya que habíamos terminado de mezclar la primera fase y todo eso la edición me dijo tu disco está mesurado está maduro sabes como compositor sabes como bajista son las bienes estás tocando con nosotros muy bien pero yo te conozco y sé que puedes tirarle que tienes tu lado B tienes tu parte oscura te gustan los dedos y me dice vamos a hacer algo así vamos a ver qué pasa y le dije claro yo te lo regalo ese track no te lo cobramos de nada o sea ese va de la casa entonces nos pusimos a tocar Jimmy Bradley y yo así libremente horas o sea así de swing de lo que pueda lo que se tocamos y así salió esa rola y ahí sale otra parte todo el disco toco contrastos un bajo de 5 y uno acústico que después se me robaron hace poco y la resolvó en fin y en esa rola se agarraron y ahí sí empecé a tirar pues no sé pero sí empecé a tirar un poquito de disonancia un poquito más de mi enfermedad que también es parte de no puede haber toda esa seudonadurez y no la he regado por ejemplo a mí me causa mucha curiosidad cuando veo músicos muy jóvenes que no no toman en contra de ellos ni nada en contra con el respeto de admiración tienen 22 o 3 años no tienen nada malo de edad yo también tuve esa edad pero ya los veo tocando como si fueran Joe Pass o no sé ya como buscando una madurez y no se las creo digo respeto y admiro el análisis y la capacidad de poder hacer algo así porque no es fácil hacer tocar así tan melódico y tan espaciado y con respiración y con todo de dinámicas es increíble pero a esa edad yo andaba tocando todo lo que pasa andaba tocando como si se fuera a acabar el mundo o sea tocaba si quieres mal pero tocaba con el corazón así lo que sentía en el momento me explico entonces la regué mucho antes de llegar a ciertas conclusiones pues si me explico yo no pude haber tocado así a los 21 años pues y no toqué nada impresionante ni nada simplemente toqué con un bajista acompañando la música es todo no hay nada espectacular ni nada la música es más importante que yo pues yo había escogido otras fotos para el disco pero me dijeron que tenía que salir yo así casi casi me dijeron tienes que poner tu cara y tu guajo y dije yo no quiero hacer eso entonces ese soy yo de espalda viendo el mar o sea si soy yo pero no soy yo o sea no es mi carrota pues si me explico no un disco no es para mí para que salga mi cara es la música lo que importa pues y este que se asoma no pues parece que traes un rifle pues no no es un rifle es un bajo o sea esa onda pues un poquito más un poquito más pensadito la onda entonces el objetivo de platicar contigo además de aprender tu experiencia es este hacer algo por los músicos y la música en escena nacional sin importar si es un joven que va empezando a los 15 años y alguien que lleve 30 años tocando ¿no? me refiero con esto que es muy fácil a veces decir hacer criticar ¿no? sobre qué bajo trae o qué toca o cómo no toca todo ese tipo de cuestiones ¿no? o sea ¿qué puedes tú hacer por la música y por los músicos ¿qué podrías hacer? ¿y ellos? para empezar este yo no soy nadie para hacer nada ¿no? o sea lo digo no 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 siento a un lado ni sintiéndome pocas cosas sino este cada quien va a ser lo que tiene que hacer o sea todo hay algo ya que va a pasar yo no lo controlo ni puedo pretender influenciar lo que tiene que ni nada al contrario yo soy igual que todos soy influenciable igual que tú igual que los colegas todos aprendemos de todos a veces las lecciones las lecciones más profundas están en los lugares que menos nos imaginamos ¿no? entonces ahora lo que yo intento hacer por la música que tanto amo es tocarlo a lo mejor que puedo ¿no? y y no me atrevo a decir que cuando yo toco la gente es mejor la humanidad descansa o algo pero sí totalmente eso o sea sí sé que la música son emociones y sí sé que son se trata de pintar un paisaje musical que te diga algo que te dé algo no no necesariamente mayor ni feliz todo el tiempo hay mucha melancolía mucha tristeza y hay mucha agresividad también ¿no? entonces quiero estar los de ánimo entonces yo creo que puedo hacer desde mis lugares esto por ejemplo esto habla mejor de todas las palabras que te dije ahorita entonces la gente que tiene la capacidad de escucharlo así pues que padre y hay gente que no acuérdate que no todos empezamos escuchando Herberto Gismonti a los 10 años yo lo sé para llegar a Herberto Gismonti primero escuché otras cosas primero escuché Metz Heppelin o Grand From Corel o de police o mucho pop muchas cosas entonces eso me fue llevando a músicas más complejas este hay mucha competencia hay mucha gente que critica pero eso siempre es parte de la humanidad eso siempre va a estar ahí yo creo que lo que realmente importa es tu actitud al respecto y entonces si tú como dicen los cubanos esa es una frase que si me gusta de ellos hay que hacer la tarea si tú haces la tarea de verdad y eres honesto contigo mismo así toques todo con treadas que es lo más difícil o por un carácter levantar ahí un poco novenas oncenas y trecenas o suscritos de bajos o de organización o yo que sé o lo que cambies todo el compás compuesto o sea de los compuestos lo hagas cada vez más complejo si es honesto tú te vas a sentir seguro de lo que estás haciendo entonces eso eso va a transmitir a algunos les va a transmitir admiración por ver que estás haciendo algo muy muy complejo ¿no? o muy técnico o muy virtuoso y a otro tipo de público tal vez no le guste tanto y va a haber un público que me va a cerrar los ojos esos son los que me preocupan a mí yo cuando voy a tocar y estoy tocando sí sí me doy cuenta que hay gente viendo pues eso yo casi no me clavo eso pero cuando va a ser un lugar por ejemplo como lo que vamos a hacer ahorita que no vamos a hacer dos o tres o los que sean uno ahí está pesado porque estamos aquí aquí no puedes engañar no es que yo quiera engañar ¿me entiendes? o sea no hay luces no hay no hay todo un organismo de esa reducción para distraer y está haciendo parte del grupo porque estás en directo entonces entonces ¿qué vas a decir? ¿qué vas a generar? ¿no? yo por ejemplo me preocupaba antes cuando era más joven porque decía bueno pues yo no le gusto mucho bajistas y si no llegaba a sentir mal ¿qué estoy haciendo mal? ¿y sabes qué? no me interesa ahora yo toco lo que yo toco a algunos les gusta a otros no y tienen todo el derecho de que les guste y no me hace sentir mal tengo muchos amigos que son increíbles y qué bueno que les vaya bien y qué bueno que su música llegue a cierto tipo de gente y todos son buenos y necesarios yo tengo un camino y ese camino es anhelar tal vez un día tener una obra minimalista que conmueva a mucha gente más allá del bajo o sea si hay un bajo no importa si es de 4 5 6 de con trabajo si soy bajista antes que nada pero soy músico lo que importa es la música no yo exacto lo que importa es la música no yo y lo que genera la gente por ejemplo hay gente que te predica más con una melodía que con o sea no estoy hablando en contra de la religión ni nada de eso pero hay gente que te predica más con una melodía o en silencio o en silencio que con 10 mil palabras entonces personalmente eso es lo que yo anhelo eso es eso es mi meta un día no puedo conmover cuando toco conmover eso es lo que a mi me interesa sé que no les va a gustar a muchos pero no importa es parte de que no está chido gracias